En otros videos ya les he enseñado a como hacer sideballs de energía, pero esta vez nos enfocaremos en intentar hacer una sideball menos convencional, me refiero a la sideball de fuego, ya que la diferencia de una sideball normal a la sideball de fuego es que es mucho más poderosa, pues esta está constituida completamente por fuego, pero es importante usar este poder con responsabilidad y sabiduría, ya que la sideball de fuego es capaz de incendiar lugares y puede llegar a ser un poder mortal, para hacer la sideball de fuego antes que nada hay que frotar nuestras manos por 5 minutos, esto claro mientras eres un principiante, ya que después podrás hacerla automáticamente, después de ya haber frotado tus manos, ponte en posición para crear la sideball, por último intenta imaginar una bola roja en medio de tus manos, y antes de continuar aquí quiero dejar en claro que mientras más imaginación tengas, más fácil será hacer la sideball de fuego, ya que la imaginación es poder creativo, que está directamente conectado con lo psíquico, técnicamente la clave es la imaginación que proyecta tu mente, mientras más elementos imagines para tu esfera de energía, como por ejemplo el fuego, el humo y las llamas, entre más detalles tenga, más posible es crearla rápidamente, yo lo que te recomiendo es que intentes imaginar todo al mismo tiempo y también es muy importante que en esos momentos dejes atrás tus creencias limitantes, es decir deja atrás todas tus dudas, no pienses en nada y en ese momento solo enfócate en imaginar y visualizar, si has logrado este requisito en unos minutos después habrás logrado crear tu sideball de fuego y ahora podrás usar este poder para defenderte de grandes peligros, pero la cosa no termina aquí, a continuación te explico algunos métodos muy efectivos para crear una sideball de fuego, explicado por varios expertos en ki, según ellos lo que tienes que hacer es que al momento de intentar hacer la sideball con tus manos, te enojes, enfádate con todas tus fuerzas, esto acompañado de la visualización, supuestamente la furia se libera en forma de energía y se convierte en una poderosa sideball, pero déjame en la caja de comentarios que opinas sobre estos métodos para crear una sideball y cual crees que de todos estos métodos sea el que más funcione, te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mi. Gracias.